Buenas tardes. ¿Quiénes somos? Una amalgama de historias, un conjunto de roles, los dueños de un destino que creamos con los pasos o que busca imponerse ante nosotros con la fuerza del viento o de un decreto. Los libros y sus autores serán los protagonistas de esta decimoprimera fiesta del libro y la cultura, que tiene como tema central las identidades. Con música, historias, arte, voces provenientes de las esquinas del mundo y Brasil como país invitado, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. La Alcaldía de Medellín y la Biblioteca Pública Piloto les dan la bienvenida a la fiesta del libro y la cultura, un evento de ciudad en el que celebramos la palabra, las artes y la cultura. Esperamos que su paso por la ciudad de los libros los deje llenos de experiencias, historias, amigos y sueños. Recuerden visitar nuestras redes sociales, arroba Fiesta Libro en Twitter y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook usando el hashtag numeral Fiesta Libro. En esta oportunidad tendremos, en charlas de la tarde, la conversación alrededor de las identidades en tránsito, una misma lengua para describir dos territorios para contar. Nos acompañarán Onyaki y Joao Paulo Borges Coelho. Conversarán con Felipe Camaert. Los dejamos entonces con Felipe. Bienvenidos. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí, yo no me oí. Gracias a la Alcaldía de Medellín por esta invitación a la fiesta del libro y la cultura. Hace mucho tiempo que yo no venía a Medellín y cada vez que vengo me sorprende más esta ciudad. Entonces, cada vez que vengo me sorprende más esta ciudad. Estamos aquí entonces esta tarde para hablar de las identidades en tránsito con dos escritores de lengua portuguesa, de países africanos de lengua portuguesa. Voy a hacer una corta presentación de los dos escritores y después comenzaremos las preguntas. Yo moderaré y trataré de que la conversación sea amena y fluida en la medida de lo posible. En primer lugar tenemos a Joao Paulo Borges Coelho, un escritor de Mozambique, que nació en 1965 en la ciudad portuguesa de Oporto, pero que fue a vivir a Mozambique muy temprano, desde su más primera infancia y se considera él mismo justamente con una identidad mozambiqueña. Vamos a ver. Joao Paulo Borges Coelho es sobre todo un historiador, es profesor de historia contemporánea en la Universidad Eduardo Mondland de Maputo, es doctor en historia económica y social de la Universidad de Bradford y ha escrito varios libros que no voy a nombrar todos, pero entre otros Las sombras del río del 2003, Las visitas del doctor Valdés del 2004, con el libro con el cual ganó el premio José Craverinha, Crónicas de la calle 513-2 en 2006 y El ojo de Herzog en 2010, que ganó el premio Leia en Portugal 2009. Su último libro se llama Pontagea de 2017. Y los temas principales de la obra literaria de Joao Paulo Borges Coelho giran en torno a la historia de Mozambique y las diferencias digamos regionales en la historia, en todos sus libros hay una gran investigación histórica, ustedes verán, es un profesor académico de historia que pone todos sus conocimientos y su trabajo académico al servicio de la ficción que escribe. En segundo lugar, Onyaki nació, parece ser en 1970 en Luanda, la capital de Angola. Su infancia hasta los 16 años me parece la pasó en Luanda, luego fue a vivir a Lisboa y se licenció en sociología por la Universidad de Lisboa y luego hizo un doctorado en estudios africanos en Italia. En las obras de Onyaki hay un tema predominante así como en Borges Coelho es la historia, en Onyaki hay un tema que a la vez es tema y género y subgénero que es el tema de la infancia. Onyaki ha publicado muchos libros, novelas, poesía y también libros de esa categoría un poco indefinida que se llama Infanto-juvenil que es, digamos, problemática. Pero digamos que la mirada de infancia en la obra de Onyaki es muy importante. Onyaki se hizo conocer por el público de lengua portuguesa por una novela que se llama Buen día, camaradas. Buen día, camaradas. Tiene otras novelas como Abuela 19 y El secreto del soviético. Los transparentes, de 2012, por el cual ganó el premio José Saramago, el premio más importante de narrativa en Portugal. Y sus obras han sido traducidas a los principales idiomas, digamos, inglés, francés, alemán, italiano, español, etc. Y al final de este año, a principios del próximo año, va a salir una trilogía de tres novelas las más importantes, digamos, de Onyaki publicadas por las ediciones uniandes con un título que a mí me gusta mucho, que creo que fue Onyaki que lo sugirió, que es El cielo no sabe danzar solo. Entonces, voy a comenzar entonces esta charla alrededor de las identidades en tránsito, justamente preguntándole a Joao Paulo y a Onyaki, para ustedes, qué son las identidades y cómo se manifiestan esas identidades en sus escrituras, en el contexto de Mozambique y en el contexto de Angola, que son los, digamos, los temas, los espacios centrales de sus obras. Puede comenzar el que quiera. Joao Paulo va a hablar en portugués muy lentamente y tenemos traducción simultánea. Muy buenas tardes. Yo voy a hablar en portugués y voy a hablar en una situación donde no puedo mirar lo que pasó, porque es algo un poco interrogatorio, sabe, pongo un poco... Pero cuando usted dijo para que yo hablara de identidades en tránsito, yo creo que todos me están escuchando, yo quiero empezar, pues, ahí, hablando, es la voz de la simpática traductora, hablando de identidades en tránsito y en el caso de la literatura, la cuestión de la lengua es una cuestión central. Y en este caso, en el caso de Mozambique, podemos ver que en Angola pasa lo mismo. La lengua se encuentra en tránsito y puede ser vista en diferentes niveles. Un primer nivel es la lengua portuguesa, que yo no sé si es el término que nos une, es el mejor término, pero establece puentes entre nosotros. Debido a esto, trata de una lengua que en casa de la África, y aquí yo creo que seguramente existe un intercambio de problemas comunes con Angola. El portugués existe en un medio en el cual la mayoría de los países es de expresión inglesa y de lengua inglesa. Así que el portugués está en tránsito para que se afirme en África, para que se reafirme como una lengua literaria y también como una lengua de todos los días, un lenguaje de la política, de la ciencia, de la cultura. Más allá de esta cohesión regional, existe el portugués como interligando, más allá de espacios que son más distantes, Portugal, Brasil, y que establece otro nivel de contacto. Y finalmente el tercer nivel, que para mí es muy importante hablar acerca de él, que es el hecho de que existe en Mozambique por lo menos diez lenguas nacionales. No son dialetos, son lenguas nacionales. Así que hay también aquí un diálogo fundamental y complejo entre el portugués como lengua nacional, y el portugués ha sido adotado en la lucha por la independencia de estos países. Así que no se trata de una adopción arbitraria. El portugués ha sido considerado como, de hecho, un lenguaje puente, y que ha permitido que no nos profundemos, nos aprofundar la discusión entre otras lenguas. Así que el portugués aquí actúa un papel muy importante. Por supuesto, existen cuestiones complejas, en el sentido de que si es difícil publicar en portugués, esto hablando acerca de la literatura, las ediciones en las otras lenguas nacionales son totalmente inexistentes. Esto traería problemas que están fuera de este ámbito, pero yo pienso como la presentación de la lengua. Yo me quedo aquí. Yo me detengo aquí. Quería hacer un pequeño paréntesis histórico. Mozambique, Angola, dos excolonias portuguesas, con ocupación, digamos, desde el siglo, finales del siglo XV y XVI, que adquirieron, digamos, el proceso de independencia, de descolonización, fue, digamos, similar, o por lo menos, digamos, al mismo tiempo se produjeron las independencias de los dos países. En 1975, tanto Angola como Mozambique se convirtieron en países independientes, tras la caída, o gracias a la caída, o que también produjeron la caída de la dictadura, del dictador Celasar en Portugal. Y los dos países también, digamos, la transición entre el estatus de colonia portuguesa a país independiente, no fue un camino suave, porque los dos países atravesaron dos guerras civiles bastante largas, que, digamos, ya están superadas, pero las dos guerras, digamos, condujeron a un periodo de inestabilidad muy grande. Entonces, por eso, digamos, en lo que decía yo a Pablo, que son temas que vamos a retomar, yo creo, en varios puntos más adelante, pero digamos que la lengua portuguesa, la lengua del excolonizador, es muy importante que sea la lengua oficial, entre otras muchas lenguas, y es significativo el hecho de que estos dos escritores, de Angola y Mozambique, estén escribiendo en la lengua del antiguo colonizador portugués. Tiene la palabra don Jackie. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mucho de lo que pasó, de lo que pasará, bueno, él está hablando en español. Algunas de las cosas que Joan ha dicho se aplican también a Angola, naturalmente hay pequeñas diferencias con las lenguas y con los dialetos, incluso porque en Mozambique se habla mucho menos a nivel nacional el portugués que en Angola. En Angola en este momento, a un nivel geográficamente nacional, la mayoría de la población ya tiene el portugués como primera lengua, aunque algunos, los mayores, hablen otras lenguas. Lo que es un problema, para mí, yo lo considero nacional, es que no estemos enseñando las otras lenguas nacionales, que no el portugués, a nivel oficial en las escuelas. Eso tiene que ver con factores políticos, históricos, étnicos también, porque tiene que ver también con la distribución de las etnias, ¿se dice? Geográficamente. Entonces, si tú dices, imagina que la gente en Bogotá es mayoritariamente un bundu, que es la gente, por ejemplo, de una región de Angola, y aquí son mayoritariamente kimbundu, y tú tienes tus hijos aquí, y en la escuela te dicen, tus hijos van a aprender un bundu, tú te ibas a la escuela a decir, no, mis hijos no van a aprender un bundu de Bogotá, porque aquí hablamos kimbundu, y eso empezaría, son 13 lenguas y 54 dialectos. Yo entiendo que eso puede ser una barrera, pero yo creo que el gobierno también está ahí para resolver barreras y tenía que definir una manera de lograr hacer por lo menos las cuatro o cinco principales, porque los niños tienen capacidad para aprender tres, cuatro lenguas al mismo tiempo, que estudiar en portugués, eso llevaría a otra discusión que es por qué no en determinadas regiones empezar en su propia lengua, porque eso es otra discusión pedagógica que se pasa en el mundo, que un niño que tenga el umbundu como lengua materna cuando va a la escuela, está aprendiendo en simultáneo dos cosas, está aprendiendo la lengua portuguesa y a estar en la escuela en la lengua portuguesa. Si estuviera en la escuela en umbundu, solo tenía que aprender una cosa, estar en la escuela en umbundu. Pero bueno, digo eso porque la cuestión de la identidad en Angola, así como en Mozambique, sí tiene que ver también con la lengua. Claro que hay otros factores y otras perspectivas de dónde podríamos empezar. Yo siempre que escucho la palabra identidad y aquí como la han puesto en el plural, que es una cosa bellísima, porque está mejor, no hay una identidad. En tu misma casa, nosotros éramos cinco en casa y ya cada uno tenía su identidad. Se puede encontrar trazos comunes, pero son cinco personas, cinco identidades. Imagínate un país como Angola, nosotros no llamamos Estado, llamamos provincias, tenemos 18 provincias, más la cuestión étnica, más las otras cuestiones, son Angolas, dentro de una cosa que llamamos ahora aquí Angola. La lengua portuguesa, como dijiste y tú también, lo que hizo es que durante la lucha contra la presencia colonial, en lugar de separar, unificó el país. O sea, era posible un tipo, un bundo, un tipo choco, un tipo kikongo, llegar al otro que era combatiente por la misma causa, no siempre del mismo partido, pero de la misma causa. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar en portugués. Luandino Vieira, uno de los escritores angoleños más conocidos, una vez dijo que el mayor trofeo, trofeo de guerra, era la lengua portuguesa. O sea, lo que nos quedó, pero la usamos bien en vez de usarla. Una vez yo estaba en Brasil, ya para concluir por ahora, y un señor me preguntó, creo que era en Brasil, me preguntó, ¿cómo se siente usted como escritor, como tú dijiste, escribiendo en la lengua del colonizador? Y yo sonrí y dije, pero esta no es la lengua del colonizador, es mi lengua. Yo nací en 77, no en 70, después de la independencia, digo esto porque es después de la independencia, y yo nací en un país, en una lengua que era mía, de Angola. Se llama lengua portuguesa, pero era mía, no de mis padres, no de los portugueses, era mía. Yo crecí en la calle, en la escuela, en mi país libre, con esa lengua. Yo para mí, se llama lengua portuguesa, y es una lengua de Angola. Es un derecho a una nueva identidad, que trae muchas cosas. Y la otra, que me encanta también de pensar eso, es que hay que haber una vez, el otro escritor angoleño, Manuel Ruiz, dijo que las personas tienen derecho a identidades múltiplas, y eso la gente no quiere. Quiere que tú digas que eres colombiano, igual que el otro, y el otro y el otro. Tú sí eres colombiano, y ella y el otro también, pero son identidades múltiplas y abiertas. Yo quiero tener ese derecho a cambiar mi identidad, y la identidad colectiva de mi país, que también se pueda cambiar por horas, o por días, o por años. Muy bien, y eso me permite, digamos, continuar con, o afinar un poco la pregunta, y es bueno, a nivel de identidades nacionales, y esa apropiación de la lengua portuguesa, históricamente portuguesa, para el caso de Angola, o Mozambique, como ciudadanos, lo veo bien, pero ahora como escritores, ¿hay alguna diferencia? Escribir en portugués, en portugués libros, para que sean leídos por un público más amplio que el público angoleño, mozambiqueño, ¿hay alguna diferencia en cuanto, digamos, a la noción de identidad, o identidades, para ustedes como escritores, o no, frente a la lengua? Es un poco complexo. Esto es un poco complejo, porque cuando hablamos de identidad nacional, nosotros estamos hablando de una dimensión, en mi punto de vista, algo político, cierto, cultural también. pero así como dijo ya aquí, la lengua es el cerebro de la literatura, por tanto, nosotros no estamos escribiendo en portugués, estamos trabajando en la carne, en nuestra práctica, así que no se trata de una cuestión de opción, trata de una cuestión de condición, y es una tragedia, es una tragedia muy grande decir de manera simplística, que la lengua portuguesa es la lengua del colonizador, la lengua portuguesa dejó de ser la lengua del colonizador desde hace mucho tiempo, quienes niegan esto tienen un gran problema de cuestión de identidad, y por otra parte, yo vuelvo a insistir en esto, la cuestión del inglés, que es el territorio y el inglés como lengua de colonización, lo que transforma, digamos, el portugués en una cohesión, una autodefensa, pero en el caso de Mozambique es muy interesante, es muy interesante la historia de la adopción de la lengua, porque el portugués, ha sido adoptado por una extrema minoría colonial, menos de 200 mil en la parte más alta, y una población que era entonces de 10 millones y hoy es de aproximadamente 30 millones, así que el portugués es hablado por la población colonial y una muy pequeña, reducida minoría que tenía acceso a la educación. El problema más grande de pronto del colonialismo ha sido exactamente de la aplastadora mayoría de la población el acceso a esta educación. Y significa que una pequeña élite africana ha tenido acceso a la lengua portuguesa en el sentido pleno, ¿cierto? pero por otra parte la literatura la literatura nacionalista por tanto la literatura que desafía el colonialismo ella nace en portugués y en esta élite, así que hay unos genes del portugués asociados al nacionalismo y no es una cuestión arbitraria del portugués como una lengua de puente, así que hay una historia de la apropiación del portugués que es algo muy importante ser tomado en cuenta sin que el portugués es algo provocativo de decir trata de ser de una lengua revolucionaria, es una lengua de revolución nacional. Sabes que empezamos a pensar en eso cuando sales de tu país y de tu círculo y de tu pueblo digamos así, sea tu pueblo familiar o tu pueblo geográfico porque yo mira, si pensaba en eso si pensaba en eso desde el punto de vista editorial y no literario mira, dicho de otro modo literariamente yo tengo que escribir con los instrumentos que tengo, con mi lengua la lengua que tengo es la lengua portuguesa de Angola. Puedo ir más para una lengua más coloquial, más específica y ahí no estoy persiguiendo una dirección de la lengua nacional de Angola porque yo soy de Luanda y de un barrio específico de Luanda o sea, yo no escribo como un niño de Huambu, de Cabinda, de otros lugares de Angola, entonces en ese sentido yo creo en mi caso, en caso colombiano, en caso noruegues, en caso de Finlandia que si tú escribes con la lengua que tienes y con tu barrio y con tus amigos y con tu familia y con tus manos, ¿no? Eso, Siena está muy preocupado, o sea, yo realmente creo, eso es verdad, que no puedo estar preocupado con lo que los portugueses o brasileños o caboverdianos o mozambiqueños, estoy dando ejemplo de otros países que hablan portugués, van a leer o van a encontrar en mi literatura. En caso de Portugal y de Brasil, muchas veces mis libros y de otros autores que escribimos con un tono a veces de lenguaje coloquial, el lenguaje coloquial, pero a veces más específico, ponen en al final esta explicación, el glosario, eso a mí a algunos autores les incomoda, a mí me incomoda que cambien mi lengua dentro del libro, pero que un editor brasileño me diga, mira, disculpe, en Brasil decimos café de mañana, ustedes dicen matabixo, nunca nadie en Brasil va a saber qué es matabixo, uno no es verdad porque el lector también puede ser inteligente y entender lo que es matabixo, pero si el editor me pide para poner al final del libro una explicación, a mí personalmente no me incomoda, esa explicación no es necesaria en Angola, en algunas palabras como matabixo ni siquiera es necesario en Mozambique porque somos más cercanos de lengua, somos todos primos pero unos más primos que otros y nosotros somos muy primos de Mozambique y después muy primos de Brasil y después ya con los otros. Eso, o sea, uno escribe con su lengua y han intentado hacer acuerdos al acuerdo ortográfico yo sé que no tiene que ver con eso pero han intentado hacer aproximaciones que en el caso de la literatura que es una expresión cultural y artística a mí no me hace sentido que me piden que aproxime a nadie ni siquiera a la provincia más cercana de Luanda yo no aproximo ni desaproximo o sea, yo escribo él escribe yo leo a Guimarães Rosa brasileño y busco saber lo que está ahí leo a Saramago también esa de Queiroz es lejos para mí o sea, no es que esa es como Miacoto o João Paulo y yo leo a esa buscando entender más o menos lo que él quería decir como leo a un Cabo Verdeano eso es bonito no es un problema es una solución es una creatividad la lengua nuestra lengua es muy plástica los brasileños la mezclan mucho mozambiqueños también y angoleños son los que yo veo mezclar en el sentido de ponerle las manos y moverlas como en el barro y eso a mí me encanta pero yo no digo que un escritor que no haga tanto esto que no sea bueno es bueno a su manera a mí me encanta Guimarães me encanta Luandino me encanta Mía porque lo hacen con genuidad genuino este movimiento de lo hacer de cambiarlo cambiarlo porque necesitas no porque quieres vender claro y me parece a mí que las literaturas africanas en plural siempre están oscilando entre una especificidad de lo local de lo que tú hablabas y una universalidad que hace que digamos sean atractivas y sean leídas mucho en muchos casos por personas fuera de tu país y tu país digamos que tiene esa pretensión de universalidad que me parece muy importante y lo que hablabas de los glosarios de términos angoleños mozambiqueños al final de un libro me hizo recordar un escritor contemporáneo portugués Antonio Loban Túnez que dice en varias partes de entrevistas él dice mi obra es muy difícil de mis libros son muy difícil de traducir porque la manera como yo justamente manipulo el lenguaje es difícil hasta en español no sé y él decía y yo le pregunté un día y yo no estaba de acuerdo y él sostuvo siguió afirmando eso él decía García Márquez es súper fácil de traducir García Márquez lo traduce cualquier persona yo le decía García Márquez tiene su mundo su universo Caribe Macondo etcétera y tienes el mismo problema que con otra persona García Márquez es a la vez local y universal como pienso yo todos los escritores en tu caso tú tienes el mismo problema con esos digamos términos glosarios muy digamos locales que deberían digamos ser explicados al lector no mozambiqueño o no tienes ese problema tanto dado que tú hablas de digamos desde una perspectiva mucho más digamos histórica no objetiva pero sí mucho más digamos sí yo de pronto yo miro la literatura como algo radicalmente diferente de la historia no se trata de un ejercicio de la historia para poder responder esto de pronto necesito ir más allá de la cuestión de la lengua que es central pero la natureza de las jóvenes literaturas africanas intercalas seduce la lengua y la matriz de esta literatura es el nacionalismo estas literaturas nacen con base en la lengua portuguesa y desafiando el régimen colonial debido entonces que esa es una matriz que marca del punto de vista temático porque la literatura es un concepto y yo hablo en ese sentido muy estricto de pronto un poco ahí de frente directo yo quisiera poner esto en otro contexto cuando yo hablo oratura la oratura en otro sentido yo hablo en el sentido estricto es una invención digamos que occidental y es una invención así como el carro la corbata África está aprendiendo a manejar este carro así esta es mi visión de esto y el problema no está en el local y en el global pero como hacer sentido a nivel local de una nueva manera de expresión un gran escritor africano Shima Shep decía que el escritor es un profesor y esto muestra bien la matriz de estas literaturas nacionalistas por tanto el propósito era cumplir con otra herramienta más para poder atacar el colonialismo en una altura maximalista donde todas las herramientas tenían sentido para de hecho elevar la afirmación nacional el gran drama o la gran dificultad del tránsito una vez que el tema habla de lenguas pero habla también en territorios de tránsito el gran problema es cómo transitar de esta literatura matriz nacionalista pasando para una literatura abierta en el sentido de cuestionar ella misma y mantener el paradojo de toda la literatura que es instigar el local y en este sentido el autor también se pregunta se cuestiona a sí mismo y esto solamente hace sentido si la literatura nacional está integrada en un movimiento mucho más global de la literatura en general así que la literatura se encuentra en un campo propio y ahí es entonces que ella debe cuestionar ella no debe permanecer cuestionando el mundo dentro del campo político como decía Beatriz la argentina hay una altura en que hay una suspensión y todo cae en el campo del nacionalismo pero esa altura tiene un límite y posteriormente es necesario que los campos propios funcionen de manera normal así que la literatura debe existir dentro de su propio cuerpo y en ese sentido está a nivel local pero es universal del nacionalismo como matriz del que hablaste digamos punto de partida de las literaturas africanas que como decía Joao Pablo están aprendiendo lo que es la escritura porque la dimensión oral digamos es mucho más vasta que la simple reducción a lo escrito ese elemento nacionalista implica para ustedes que uno pueda hablar de literatura en general angoleña mozambiqueña como un digamos una corriente algo homogéneo podemos decir que hay una literatura angoleña mozambiqueña e incluso mozambico-angoleña por el hecho de que las dos nacieron de esa necesidad de hablar contra el nacionalismo es que yo no soy especialista en literatura ninguna ni la mía ni la mozambiqueña entonces no puedo no, lo que te digo es que no puedo contestar desde el punto de vista académico ¿no? hay si se puede hablar de una literatura angoleña en el sentido de que no hablar sería decir no hay literatura angoleña eso es una manera de poner la otra es que es difícil hablar de una literatura angoleña desde mi punto de vista tanto cuanto es difícil decir lo que es la literatura sueca o la literatura portuguesa pero que las hay las hay están ahí hay lo que llamamos literatura portuguesa estoy hablando de Portugal hay lo que llamamos literatura brasileña pero tú tienes como tú sabes galera Ana María Machado que está ahí una cantidad terriblemente distinta de cosas y maneras y en ese sentido es también importante y bonito que admitamos que un país como Burundi Ruanda Angola Cotivo Senegal Argel y Egipto tienen esa diversidad entonces nuestra nuestro problema desde nuestro punto de vista de Angola cuando escuchamos decir esas cosas que hay una cosa misteriosísima que la llaman literatura africana yo no sé lo que es porque nadie te dice literatura latinoamericana si se dice pero no sabes bien de lo que están de que te están hablando te están hablando de qué de Paraguay de Bolivia de qué país están hablando entonces eso es un cuidadosito que tenemos que tener socialmente o literariamente que es como vamos a llamar la raíz la raíz la raíz la raíz de la literatura de Angola si consideramos ese aparecimiento de una cosa más escrita más organizada en Angola incluso empieza mucho con la crónica años 20 30 40 ya después 40 50 60 muy fuerte la poesía y ya después durante la guerrilla contra los portugueses empiezan a aparecer Pepe Tellas Dundum Erika Branch haciendo prosa todo todo en esa temática nosotros nosotros liberación liberación libertad normal solo que ahí mismo ya había lo que estaban los que estaban haciendo las dos cosas bien hechas y los que solo estaba haciendo política eso es delicado de decir pero es en algunos momentos se nota lo que estaban haciendo literatura con fondo político y los que solo estaba haciendo fondo político que no tenían casi literatura y yo entiendo que lo estuvieran haciendo pero unos que estaban más capacitados hacían ya las dos o sea ya era literatura solo que tenían esa cosa de que bueno tenemos que hablar de eso tenemos que liberarnos y tal eso también es interesante ya después de la independencia se nota se nota mucho más que algunos se quedaran en eso no pero quiero hablar de esto y del otro y el otro ya digo mira mi poesía ahora tengo tiempo tengo espacio voy a incluir otros temas que yo creo que también son menos políticos y más literarios que es donde debemos salir a veces me preguntan esas historias políticas y yo digo no sé qué es porque yo no soy clasificador pero yo creo y quiero que sea literaria pero hay historias que van a ser políticas pero partir del político en literatura no sé hay los que lo hacen el problema cuando nosotros hablamos acerca de literatura mozambicana o literatura angolana es que estamos hablando de una perspectiva política este es uno de los problemas así que nosotros podemos preguntar pero ¿qué significa la escrita por mozambicanos o por angolanos para que haya digamos un criterio literario de las normas de estas literaturas es necesario tiempo y estas literaturas necesitan de cuerpos que sean mucho más sedimentados y estas literaturas son muy jóvenes aún no no tienen cuerpos donde pronto podrán ter de acuerdo a la perspectiva este otro problema otro problema es que la crítica de estas literaturas es que miremos a ellas de pronto no sé si eso hace sentido la miremos menos como literatura y más como otra dimensión de información acerca de África o sea una perspectiva antropológica y no literaria o exótica ¿cierto? es la perspectiva no es que sea legítima pero no se trata de una mirada literaria sobre ellas una otra parte de tu cuestión era acerca de la relación nuestra y otra vez más retornamos a la lengua o sea mucho tiempo después de las independencias Mozambique se consideraba un país de poetas poetas que cantaron el esfuerzo de la independencia y había una cierta yo no digo envidia en relación a Angola porque Angola tenía una prosa una definición más consistente la temática era la misma por tanto se había intercambio pero había el intercambio con Brasil y con Portugal dentro de los primeros escritores donde ellos dan gran importancia al tiempo que ellos pasaban a la espera de los libros de Jorge Amado de Brasil de los neonazistas portugueses así que era un lujo poder ver todo eso escrito en portugués aquello que ellos mismos podrían hacer así que la lengua aquí es de hecho un territorio propio que no se identifica un territorio geográfico por tanto existen estas dimensiones y todas deben ser tomadas en cuenta bueno la respuesta sería decir acerca de literaturas nacionales no hay respuesta es necesario cualificar cuál sería nuestro concepto de literaturas nacionales para poder trabajarnos juntos de ese momento en que los escritores mozambiqueños esperaban la llegada de los libros de los escritores brasileños portugueses quería preguntarles cómo es el mercado editorial en Angola y en Mozambique cómo es digamos la distribución la lectura porque acabamos de dar una vuelta en esta magnífica feria del libro y vimos digamos muchos libros Joao Pablo me decía ayer tal vez que estaba asombrado por la cantidad de libros que se editan publican y venden acá cómo es el mercado editorial en Angola y en Mozambique y cómo son las influencias que vienen de los otros países de África de lengua portuguesa bueno es radicalmente distinto y crea una especie de un ambiente esquizofrénico digamos así en un gran número de nuestros escritores que es el hecho de publicar primariamente en Portugal y también en Mozambique yo imagino que en Angola donde el mercado editorial es demasiado frágil existe apenas dos o tres editoras donde todas funcionan en el límite de la sobrevivencia y esto crea una situación muy compleja para nosotros hasta mismo porque hablamos de identidad hablamos en la identidad individual la práctica de la escrita de la ficción digamos es una práctica eminentemente individual donde nosotros estamos a hablar aquí acerca de colectivos deberíamos hablar acerca de nosotros mismos cierto pero la situación es esta y yo veo la literatura como un sistema donde los lectores hacen parte encima de todos los lectores los escritores que serían nosotros seríamos el centro de nosotros mismos y los editores que son las personas que suministran etc. y tal y lo que pasa en el caso de Mozambique ya la complejidad de la lengua portuguesa en un medio específico es el problema no logra no logra no consigue comprar este libro entonces este es un sistema que debe ser cambiado no es una otra cosa que cambia y regresando al principio acerca de su cuestión aún esto permanece aún esto de publicar afuera y dentro va a haber una lucha mucho más preciosa y mucho más necesaria que nosotros tenemos que hacer todos los días en general sí yo creo que es es muy evidente que hay un problema de educación por ejemplo yo vivo en Brasil y en Brasil que no es el mismo caso que Angola pero en una cosa hay una cosa peligrosa que es no es quien sabe leer saber leer es una cosa hay ese término de leer pero entender ya no digo no estoy hablando de literatura hay gente que sabe leer pero por ejemplo no consigue preencher un formulario llenar un formulario porque no sabe interpretar no es que no sepa las palabras sabe no ahora imagínate la literatura o sea ya un formulario está difícil y vamos a los libros y eso no estoy hablando culpabilizando estoy diciendo que no tiene interés ninguno abrir un libro si no quieres y si no lo entiendes es un problema nacional de educación podemos explicar con la guerra podemos explicar con la falta de dinero que estaba todo en la guerra etcétera etcétera Angola dejó de tener guerra desde 2002 entonces por un lado nosotros en cuanto ciudadanos no hablo como escritor claro que exigimos del gobierno o sea que la reconstrucción nacional del país no es solo puentes y estradas y la línea férrea o sea hay que tratar de otras cosas por un lado pedimos eso por otro como ciudadano y como persona tienes que entender que en 15 años no se puede lograr tantas cosas pero sigues pidiendo después el número activo de lectores que lean poesía o ficción es reducido sea porque por el precio también por el costumbre de leer entonces no es como en Portugal que Pepetela otro escritor de Angola vende mucho más que yo y en Angola vendemos lo mismo yo, Luandino Pepetela vendemos lo mismo incluso el famoso Pablo Cuello no, ese vende más creo que vende más en Angola pero no es una broma estoy diciendo que vendemos o sea no es quien eres o que libro escribes es quien te va a leer sino también comprar después hay el problema del precio que es serio pero no es la única explicación porque tú ves que un libro tú vas a un lugar público había una cosa de ir a la radio a los domingos te quedas ahí con tu libro y en la radio anunciaban Felipe está aquí esta mañana firmando libros y bueno pasan ahí unos amigos tuyos y unos conocidos pero experimenta poner un cantor ahí el mismo domingo fulano está vendiendo su álbum su CD por el mismo precio y alguna vez es más caro hay un señor que cantor que vendió en una mañana y una tarde hasta las 4 de la tarde 5 mil CDs 5 mil CDs pasaron 5 no 5 mil personas pero compraron 5 mil CDs y nosotros con suerte 200, 150 o sea hay el precio y hay y eso es la educación si tenemos ese problema hay algunas editoriales sentimos la diferencia en 92 nosotros tuvimos varias cosas que llamamos paz y guerra la segunda paz es de 92 después empezó la tercera guerra entonces en 92 durante un año hubo un boom editorial por boom no pienses que son 80 casas editoriales son 5 o 6 y empezaron a publicar mucho no con tanta calidad algunas veces porque dependía también de los apoyos que consigues tú tienes un amigo de una cervecería y él te paga el libro y tú pones ahí o sea algunos libros no eran buenos libros era lo que pasaba pero si la cuestión central es la inversión en la cultura y la educación no sé si el ministro de cultura está preocupado con eso hablo de Angola no sé el de Mozambique si está preocupado con eso espero que sí ahora que hablas del ministerio de cultura me estaba acordando con lo que decías de los hábitos de lectura aquí el ministerio de cultura que lanzó supongo hace poco una campaña para aumentar el índice de lectura de los colombianos que es aparentemente bajo según las estadísticas y lo vi en la biblioteca nacional de Colombia en Bogotá decía lea como era lea lea lo que sea pero lea era el lema tratando de aumentar digamos ese concepto de lectura al libro que tú compras y tratando de decir hay muchas otras digamos soportes maneras de leer y todo otra cosa de la que hablamos de la que tal vez Robo Pablo lo mencionó en algún momento digamos cuando hablamos de la oralidad cómo qué lugar tiene digamos en sus universos literarios en sus escrituras la cuestión de la memoria cómo es esa relación de ustedes entre la ficción y la memoria pasando por ahí la digamos la oralidad y todo pero cómo ven ustedes esa digamos tensión falsa tensión o tensión que hay entre memoria ficción en su actividad de escritura para mí la memoria es un lugar central en mi literatura y es exactamente por donde hace parte de este concepto clave que hay entre la distinción y la memoria entre la memoria y la historia la memoria la memoria no es la historia trata de una especie del pasado en el presente es arbitraria distorcida y es lo que ilumina el presente y en este aspecto yo creo que es fundamental afirmar literatura como siendo un instrumento de memoria pero nosotros no escogimos o sea es decir no hacemos un plan para decidir escoger los temas los temas caen del cielo y nosotros tenemos que ir atrás de ellos y entonces en este sentido mi preocupación es tanto con la memoria como también con la geografía por ejemplo hay un problema que yo no puedo explicar muy bien pero es el hecho de que el territorio no sea literalmente abordado hay sitios por donde yo pasé y la sensación que yo tuve es que nunca fueron hablados del punto de vista literario es decir existe una especie de violación cuando se hace eso pero es necesaria porque este sitio no existe literalmente si nosotros no lo transformamos en literatura pero en la memoria si están en todos esos lugares representados y no en la literatura estás diciendo no la memoria como instrumento literario porque yo creo que en el fondo ya hablaba de eso antes yo creo que lo que la literatura logra hacer o busca hacer si nunca alcanzar casi como un mito lo que intenta hacer es conciliar cosas que no se concilian inconciliables que es la inocencia y la ilusión en el campo en el campo en el campo de la literatura el misterio y juntar estas dos cosas digamos de la la explosión atómica de los contrarios es donde nace la literatura en este sentido yo utilizo la memoria como siendo un sitio un lugar como un itinerario para regresar a mi niñez pero también para regresar al pasado de los territorios donde yo estuve inserido pero es necesario hacer la unión universal y si nosotros no intentamos hacer esta unión digamos que el primer ejercicio va a ganar una ingenuidad que puede intrigar al propio emprendimiento literario entonces es necesario juzgar las dos cosas intentar la sorpresa de la niñez pero llevando en cuenta que la literatura ya existe nosotros no vamos inventarla sabes me tomó algún tiempo identificar el nombre de una enfermedad que yo sofria porque ya la sabía ya la sentía no sabía bien lo que era y ahora le llamo memórias emprestadas yo sofro de una enfermedad memórias emprestadas memórias emprestadas porque bueno eso tiene que ver con mi familia con mis padres donde se conocieron su percurso como guerrilleros etcétera y también de mis abuelos de parte de mi padre eran como digo eran personajes eran personas disculpa que estaban muy listas para ser en personajes eso me facilita mucho mi trabajo porque mi familia está llena de personajes literarios hay personajes de muchos tipos mi familia está llena de personajes literarios ese abuelo de parte de mi padre y mi abuela de parte de mi madre no solo no eran escritores nunca fueron pero tenían una manera literaria de contar de decir y claro como nací en Luanda y hay un imaginario de África con los contadores de historia en el campo rural con la floresta y con los bichos y a veces uno también es víctima de esa imagen pero después hay que descubrir quién son cuál es el lugar de los contadores con cuentadores contadores de historias urbanas y eso me tomó algún tiempo también a entender que la oratura no es sólo un fenómeno rural o del interior de nuestros países y también podría acontecer pasar sin ser en lenguas las otras lenguas nacionales o sea que yo me tomó algún tiempo a interpretar eso y cuando tenía no sé 12, 13, 14 durante dos años y medio dormía con mi abuela con esa y todas las noches seguíamos ahí con las historias y muchas veces antes de contarme una historia ella me decía tienes que te lembrar para después contar tienes que acordarte para después contarlo eso me parecía una broma o algo así que no me decía pues sí porque a mí me encantaba contar después a los otros pero más tarde entendí que era otro tipo de acordarme y de cuento y eso estoy hablando de una cosa personal de memoria en términos personales cuando llegan los libros yo no creo que esté hablando de ella o de mí o de mi padre creo que estoy creo que estoy haciendo literatura y ese puente es lo que es importante porque todos nosotros tenemos memorias de ayer del otro día cómo lo transformas en literatura es un golpe de suerte o no es la primera vez para mí que estoy en Colombia en Medellín también pero en Colombia primera y una vez un tío mío me pasó dos libros en un cumpleaños y me dijo toma estos dos libros uno de los dos vas a leerlo ahora yo levé para casa uno era A Náusea de Jean Paul Sartre y el otro era 100 años de soledad de García Márquez ¿cuál leíste primero? eso es lo más increíble ¿La Náusea? es que yo abrí García Márquez y empiezo y digo uy ya no entiendo nada quién es Aureliano segundo, segundo Aureliano, tercero Aureliano no, no ese ya no y empiezo con La Náusea y me encantó pero poco tiempo después un año un año y medio después cuando empiezo a leer a Gabo en este libro pienso que él está ¿cómo se dice? ¿trapaseando? haciendo trampa 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 porque digo pero esto no es literatura este hombre está haciendo trampa porque yo tenía la literatura como una cosa muy realista Brasiliano Jean Paul Sartre y otros pero cuando lo estoy leyendo escuchando a mi abuela a las 2 de la mañana digo uy entonces mi abuela era amiga de Gabo por lo que pasaba a ir por la noche y ahí entendí la concepción que estaba yo captando en Gabo era la misma que me estaba ella pasando en la cama de tiempo y espacio y eso me hizo más sentido de lo que fue para mí la literatura la manera como encaro la historia y la memoria obviamente tiene más que ver con Gabo que con Jean Paul Sartre embora lo respeta a Sartre después ya nos despedimos ahí muy bien hay ese término en portugués que yo nunca le he encontrado traducción al español que es el término historias que no tiene yo no pues yo lo he visto traducido como historias pero las historias no son historias yo por ejemplo yo por ejemplo ya utilicé este término como historias porque la peor ofensa que pueden hacer para mí es decir usted hace literatura para decir cosas que no pueden ser dichas en historia como si la literatura sea una muletilla para contar las verdades la verdad de la literatura es su propia verdad yo no teorizo como los teóricos donde yo puedo llegar es que la literatura es un campo propio un campo soberano un campo de libertad entonces la caída del H es un poco para dejar hacia atrás el concepto de la realidad que es un concepto muy problemático también y para digamos entrar en el campo de la ficción no hay otra relación pero usted nos dijo algo muy importante que tenemos muchas muchas puentes en común pero existen cosas en que somos complementares y estamos de espaldas le damos la espalda a esto por ejemplo la espalda Angola que está de frente a Brasil mientras Angola está de frente para el Oriente es decir la unión con el Oriente con Angola es el misterio del imaginario mozambicano Goa administró de manera indireta Mozambique hasta el siglo XVIII por medio de Goa es decir Goa era una parte de Portugal y actualmente es mucho más fácil en Angola ir para Portugal a Brasil o a Portugal donde no hay prácticamente mozambicanos ni portugueses pues en Brasil entonces esto determina diferencias culturales muy importantes enferman las literaturas de estas normas culturales que son muy importantes tener en cuenta y la lengua une a estas diferencias en el tercer año de la escuela la camarada profesora Berta se llamaba Berta nos dio una clase entera toda una tarde sobre la diferencia entre historia con H mayúsculo historia con H minúsculo y historia con la E y esa clase a mí me encantó yo estaba así que digo no no me digan que esta me está diciendo una cosa que yo puedo usar ahora oficialmente porque yo ya creía que había diferencias entre historia y historia con H y sin H la historia de los hechos esto es historia con H tú ayer fuiste al mercado es una historia con H aún y la historia y eso me abría todo el campo es lo que yo voy a decidir que pasó ayer y lo que pasó conmigo y contigo incluso con el país la E y otra cosa que era una diferencia bonita es que ella decía que esa con la E nunca se escribiría con letra mayúscula con la mayúscula una frase pero era historia pero era historia pero era historia para mí era aumentar y ahí me encantó la cosa de las minúsculas de las palabras escritas de las palabras escritas con letras minúsculas y eso hay una verdad de la niñez que a mí me encanta que puedas tú decidir cuál es la historia que tú quieres contar y una cosa bonita el historiador permite que nos aprofundemos en las diferencias que existen entre los dos campos y de hecho es decir la historia implica la agencia ¿quién hace la historia con H mayúsculo? y a mí me gusta decir hasta el concepto de la microhistoria y el concepto de microhistoria es vecino del origen de los genes de la ficción y por tanto son dos campos vecinos y como identidad palabras en un plural es mucho más rico que haya más identidades que una sola y en este sentido yo no he podido evitar alguna promiscuidad entre el campo de la historia en el sentido clásico y el campo literario pero la matemática enseña la aritmética enseña al principio que dos siempre será más que uno ¿cierto? ¿tú sabes que Gabo ha estado en Angola? ¿no? sí, ha estado en Angola no sé en qué año no quiero me gusta pero no quiero mentir ahora no sé en qué año y y él cuando llegó ahí fue recibido bien recibido y tal y la primera cosa no sé yo no sé lo que él imaginaba quién se iba a encontrar ahí tal y la primera cosa que le dicen a él y él no sabía fue le preguntan ¿usted sabe que Macondo existe? y él yo claro yo no no Macondo existe aquí en Angola en Angola en la provincia de Moxico existe una una tierra llamada Macondo Macondo como él la escribió y hay una tribu de los Macondos o no pero la ciudad de Macondo no está está ahí no está en Mozambique la ciudad de Macondo ni en Colombia está en Angola la ciudad de Macondo está en Angola y la tribu Maconde Maconde la tribu Macondo está en Mozambique no está en Angola no hay ningún Macondo en Angola bueno aquí ya entramos en territorios peligrosos tal vez una última pregunta antes de digamos abrir tal vez la discusión al público para si alguno de ustedes tiene alguna pregunta quería tal vez como relacionar las historias nacionales de sus países Angola y Mozambique con las historias recientes de bueno la independencia pero sobre todo para un escritor escribir en tiempos de conflicto y luego escribir en tiempos de post-conflicto me hace pensar a mí en la situación en la que estamos ahora en este momento históricamente en Colombia en que estamos supuestamente en una transición de un conflicto muy largo a un post-conflicto quien sabe es igual de largo o como sea pero como ustedes pienso han escrito sobre el conflicto han escrito también o cambia algo escribir sobre el post-conflicto como es esa relación de ustedes como escritores frente a un nuevo orden que no es el orden de un conflicto que está muy en el origen de las literaturas portuguesas africanas de expresiones portuguesas como es esa relación de la escritura con el post-conflicto bueno Angola y Moçambique tuvieron puntos en común por tanto etapas pasaron por etapas muy parecidas con el mismo colonizador la independencia a la misma altura guerras civiles a la misma altura Angola ha tenido una tentativa de proceso de paz en 1993 que fue fallida no resultó y Moçambique pasó por un proceso de paz en 1992 que sí resultó resultó una vez que el conflicto estuvo durmiendo y resucitó después de dos o tres años es una cuestión muy interesante muy importante y lo importante es que ha sido solucionado políticamente militarmente pero de hecho lo que quedó no quedó las identidades o sea hubo un acuerdo pero subliminarmente había un solo vencedor y esto dejó este conflicto adormecido pero esto parece que quedó ahí que iba a volver pero del punto de vista hay que tener en cuenta estas cuestiones que pueden iluminar el camino de todo lo que viene para nosotros yo crecí yo tengo memorias muy fuertes del tiempo colonial y algo que a mí me intrigaba en mi niñez y yo hago énfasis en esto es que el enemigo nunca tiene rostro en el tiempo colonial los nacionalistas eran vistos como siendo diablos con dientes grandes comunistas que robaban niños violaban mujeres después de la independencia eso fue lo que nosotros nos sorprendemos es que el enemigo seguía no tener rostro eran los grupos armados independiente de las cuestiones de justicia que nosotros podríamos hacer era la inexistencia de un rostro concreto en el enemigo y digamos que mi primera obra nació de todo eso de un trabajo académico en un territorio muy difícil de pós-conflito la guerra había terminado allí y yo fui tomando coletando pequeños episodios que empezaron a ganar vida y juntarse y cruzarse unos con los otros y llevarnos a un campo que se alejaba de la realidad pero al mismo tiempo era lo que suministraba mejores respuestas para las preguntas de la realidad entonces ahí está ese gen en la búsqueda de mirar en los ojos el otro lado y de centrar la problemática de la verdad porque en realidad dicen que el nacimiento de la literatura moderna viene cuando digamos los personajes aparecen con verdades relativas contradictorias complejas y de hecho la pregunta la cuestión de la literatura nacionalista no es compleja los personajes son buenos o son malos buenos nacionalistas malos los coloniales pero digamos tornar los personajes complejos pasar el paradigma es al mismo tiempo luchar por la creación de la literatura donde aquí uno es siempre difícil hablar y definir conflicto y más post-conflito una cosa que pasó en Angola algunas veces y ahí también tenemos experiencias distintas porque no tenemos la misma edad entonces lo que Juan Pablo conoce otras cosas más para atrás que para mí son prestadas y para él no son en primera persona pero nosotros tuvimos distintos post-conflitos incluso con nuevos conflictos aún viviendo el post-conflito anterior sólo el último se puede hablar del post-conflito sin conflicto sin conflicto en el sentido civil de guerra y tiros porque hay conflictos y estamos aprendiendo aún ahora como te dice terminamos en 2002 esa guerra de tiros y lo que siempre me preocupa es bueno por lo menos dos cosas oportunismo oportunismo el oportunismo de los grandes de los grandes actores del conflicto que algunas veces quieran o no quieran son ellos los grandes actores partidos como se dice partidos políticos o fuerzas militares o esos son los que estoy llamando de grandes pero el pueblo que es el otro lado que también participa pero sobre todo sufre con los conflictos y con los post-conflitos eso es la cosa que me preocupa pensar y intentar solo pensar no tengo soluciones y esa es la grande cuestión de los de los post-conflitos porque los grandes siempre pueden tener salidas o dinero para inventar salidas o salidas políticas el pueblo está ahí con el post-conflito en las manos o mejor diciendo en la carne y eso sí tomará tiempo en ese sentido creo que obviamente Colombia es un caso Vietnam fue otro Angola es otro Mozambique es otro hay que tener alguna coraje no sé decir otra palabra coraje lucidez brandura aceitación aceitación y abertura abertura porque no hay no hay soluciones matemáticas y hay un poema muy bonito creo que de Sepúlveda que decía que no siempre 2 más 2 son 4 sino el resultado de un abrazo al sonido de no sé qué no sé qué entonces no no es posible siempre que 2 más 2 sea 4 a veces hay que descubrir un abrazo en la ecuación 2 más 2 y eso es dificilimo mirar un abrazo ahí y son momentos en los que justamente pienso yo las identidades se encuentran en tránsito pienso yo bueno muchas gracias tenemos tiempo aún para algunas preguntas del público que no podemos ver mucho pero que imaginamos siguen allá sentados en sus sillas si hay preguntas aprovechen para un yaqui para Joao Pablo Joao Pablo puede pues yo le puedo traducir o aquí tenemos un aparato él entiende todo bueno muchas gracias muy interesante que tengamos pues dos africanos que pues no son típicamente el prototipo del africano que uno esperaba un afro correcto entonces me pregunto ustedes realmente si cada uno de ustedes se siente en la realmente como un occidental pues se sienten todavía como en una situación de llegada de encuentro de extrañeza de otra edad ustedes allá mismo a pesar de que realmente lo han dicho que son se sienten africanos se sienten mozambiqueño hongoleño pero en cierta medida se sienten reflejando todavía una un pensamiento digamos de tipo occidental en una y frente frente a gente que realmente no tiene nuestras tradiciones porque nos vemos muy afines es una pregunta pienso para los dos para los dos sí bueno yo siento que el problema de las identidades así como hablábamos al principio no son cajas donde nosotros entramos yo siento a mi propio y esto cae en diversos distintos condicionalismos acontecimientos que determinan mi condición yo desde finales del siglo XVIII yo tengo familiares en Mozambique mi papá es portugués mi mamá y la familia de ella nació en Mozambique pero mi educación claramente es occidental mi educación literaria intelectual es claramente occidental mi espacio mi lugar mi espacio geográfico es claramente africano fue donde yo crecí y me identifique como mirando el mundo así que no se trata de una cuestión que yo que yo tengo que imponer si yo me siento africano trata-se de una pregunta abstrata yo no logro relacionar con un problema que yo tengo si me dicen las frutas que yo como son frutas africanas y son frutas de otro país también el clima que yo me adapto mejor el africano donde yo crecí aunque por muchas veces me gusta pasar el invierno en Finlandia que me permite interactuar con otros climas otros tipos así que las identidades son estas son plurales yo estoy digamos que en el lado opuesto del esencialismo yo creo que la nascencia nada determina lo que vamos a ser nosotros somos frutos de las circunstancias de nosotros mismos yo quería contestarle con mucha calma porque si no voy a perderla yo nunca pensé yo personalmente nunca pensé en la en el color de la piel para juzgar a alguien de Europa o de África para llamarle típicamente europeo o típicamente africano o alguien de aquí típicamente de aquí por su aspecto o por sus estéticas corporales yo nací en un país independiente y aunque mis padres fueran de Noruega yo como nací en ese país y culturalmente me hice en ese país yo me considero angoleño es lo que le puedo decir gracias alguna otra pregunta en el público exacto ya que la segunda no sale fácil la tercera pregunta del público ahí está la tercera bueno darles un saludo a los 12 literatos que nos han venido a visitar yo quiero ser puntual lo que les quería preguntar es porque han hablado de un contexto de guerra civil en Mozambique y en Angola y bueno nosotros pues también hemos pasado siempre tenemos pues como una como una historia que nos ha transversalizado con ese tema de más de 50 años que hemos tenido en un conflicto y yo les quería preguntar a ustedes como literatos como es el tema en sus novelas en sus escritos del tema de la justicia social porque a veces uno cree que que la literatura que tiene pues como esa magia de uno irse a esos otros mundos innotos y de crear personajes y de hacer tantas cosas con la literatura a veces uno podría pensar que desde ahí desde la literatura así como 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 Macondo en Gabo así como Gabo pues hizo tantas cosas con ese realismo mágico uno podría pensar que los literatos también pueden hacer mucho pueden hacer una gran crítica y pueden digamos como enrostrar ese tema de de que no hayan guerras y todo ese tema entonces quería preguntar cómo manejan ustedes los literatos ese tema de puntual de la justicia social en sus en sus contextos en sus países el propio concepto es muy bueno esta cuestión es muy compleja yo voy a intentar primeramente de manera muy rápida hablar de justicia social para posteriormente hablar hablar de literatura la justicia social parece algo sencillo pero es algo muy complejo en el caso de la guerra civil mozambicana existía existían combatentes por un lado del estado por otro lado de la guerrilla que eran de la misma familia hermanos muchas veces eran hermanos y por tanto se creaba una situación muy compleja yo mismo cuando era profesor en la universidad yo creé una disciplina donde los estudiantes tenían que salir dos o tres semanas y hacer tomar relatos semiestructurados para colectar historias y discutir estas historias en las clases una luna trabajó con cuerpos de 40 mujeres que habían sido capturadas por la guerrilla unas eran casadras otras solteras otras muy jóvenes de 6 años imaginen y de manera sorprendente no había una solución para hacer justicia sobre estos casos había mujeres que querían volver a su aldea había jóvenes que habían crecido en los campos de la guerrilla y tenían hijos con guerrilleros y querían quedarse allá había mujeres que tenían dos grupos de hijos en la guerrilla en su aldea en fin y en el fondo y la aldea creó un mecanismo llamado cofalia que es una especie de limpieza era un rito donde la mujer cuando volvía se bañaba en público y quienes hablasen acerca de aquel periodo de la vida de ella que ella borró la vergüenza era mucho más grande para quien estaba hablando era mucho más grande para la persona que para la misma mujer era una especie de rito personal pero nosotros también tenemos que saber que no existen soluciones milagrosas de algo exótico que solucionen estos problemas así que hay hay un hay un hay un hay un apuramiento de la justicia que es algo de estatus por lo menos para para que la culpa quede mucho menor por tanto esto genera realidades complejas que no poseen una una única respuesta este es un tipo pero ahora otro problema es literalmente literariamente perdón ponen otro tipo de problemas porque la literatura no se trata de una explicación de la realidad tratase de una interpretación una interpretación de nuestra inserción en la misma realidad y siendo la realidad muy compleja el trabajo de literatura en relación al post-conflicto termina siendo igual al trabajo de la literatura en relación a las otras maneras de respirar de la sociedad es como nosotros nos encontramos con ella y como buscamos la verdad de la literatura que no es la verdad y la justicia de la sociedad nosotros intentemos llegar a llegar y buscar la solución saber qué pasó con las personas con las cosas traiendo esta complejidad no hay soluciones y algunas veces yo creo que hay autores que escriben más cerca de cuestiones centrales de su sociedad y creo que muchas veces están haciendo y espero que estén haciendo literatura solo que esa literatura pasará y abordará temas como por ejemplo la justicia social no creo que se presente en la literatura soluciones sino como una perspectiva otra perspectiva de análisis y esas distintas perspectivas quizás un día lleven o ayuden a llegar a un tipo de solución no sé si hay pero un tipo de camino para lidiar para lidiar lidiar con lidiar mejor con la justicia a mí no me incomoda cuando a veces se dice ese libro es político o la literatura muchas veces es política lo que me incomoda un poco a veces es si empieza desde el punto de vista político y solo político pero que va a ser política la arte el problema es que no sea literatura no importa que sea política el problema es que no sea literatura hay una tal vez una última pregunta allá al fondo una pregunta rápida y muchas gracias fue realmente fue realmente fantástica esta charla espero que esté toda grabada yo estaba escuchando ahora se habló como de una literatura más consolidada o no o consistente o no y es como un miedo que yo a veces tengo me acuerdo que estuve en unos premios literarios recientemente y algunos miembros del jurado decían digamos que a ciertos países africanos sería más difícil darles un premio porque era una literatura todavía más joven desde hace cuánto estamos hablando de literatura por ejemplo en el caso de Mozambique y de Angola y qué tan posible es hablar realmente de una literatura joven o ya consolidada en esos dos países yo creo que desde el punto de vista cronológico si consideramos el problema es una vez más a subjetividad de tu tema porque la literatura de Angola no empieza en 75 con la independencia pero si también hay personas que dicen bueno pero la literatura de Angola en cuanto país independiente pero ya había literatura de Angola o angoleño lo que le estamos llamando literatura angoleña antes de la independencia que es más joven que otras sí pero por ejemplo cuando y se considera y aquí podemos estar separando literatura en el sentido escrito gráficamente fijado como literatura de la otra que no es menos válida que son los contenidos contenidos de lo que llaman también en Angola la oratura pero ahí si el premio literario no es de oratura no vamos a considerar la oratura oratura literatura oral pero yo no creo así que deberían depende de lo que estamos hablando pero no creo que el premio tenga que tener en cuenta también el número de años hay muy malos autores de Angola muy malos como hay muy malos en otros lugares y hay algunos buenos hay algunos buenos en Angola algunos y hay países que tienen muchos buenos sí hay países que tienen algunos más no diría así tantos depende de lo que estamos hablando pero sí es un tema que yo no domino disculpa no domino lo que llaman literatura joven sí entiendo desde el punto de vista cronológico no me gusta es cuando eso es usado para disminuir algo como la intensidad o la seriedad o la profundidad de una literatura que es joven sí me parece que es joven como muchas cosas en Angola en cuanto nación es joven nosotros nosotros mismos lo que nacieron en 76 adelante son los primeros a nacer en Angola libre no es que pero ya estabas haciendo cosas antes de 75 pero joven sí menos buena por eso no creo que no y el problema tal vez también sea porque estamos a asociar dos planos que son diferentes estamos a hablar de literatura en un sentido coletivo de corpos no caso das literaturas africanas jovens el problema es que en cuanto que en una librería en Europa aparecen los autores después en un canto hay literaturas africanas entonces estamos a discutir conceitos de grupo y para nosotros es problemático hay demasiada discusión en la tentativa de caracterizar literaturas como un coletivo y muy poca discusión de las obras y cuando se premio normalmente esto para no hablar de la justicia de los premios o del sentido de los premios pero se habla se más de la literatura africana que de los libros concretos africanos y solo a través de la discusión de los libros es que podemos llegar a la sección de la cualidad o no totalmente de acuerdo bueno creo que tenemos que terminar gracias a Pablo Borges Coelho a un Jackie por haber venido por haber conversado con nosotros y gracias a ustedes por haber asistido muy bien agradecemos su presencia en esta actividad y los invitamos a recorrer los demás espacios de la feria de la fiesta perdón la imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y que se despide con nostalgia cuando baja el telón esperamos que disfruten de estos días para los interesados en unos minutos vamos a tener aquí en este salón otra actividad de charlas de la tarde en este caso será formas de la memoria entre la excentricidad la incomprensión y la tragedia para ello deben desplazarse hasta la zona de torniquetes en la parte de afuera y luego volver a hacer el ingreso si quieren tener la fiesta del libro y la cultura con ustedes todo el tiempo se pueden programar para disfrutarla el máximo pueden